El exceso de velocidad ocasionó que el conductor de una camioneta cayera a un canal pluvial en el Boulevard Fundadores, dejando a su acompañante con lesiones, lo que ameritó el traslado a un hospital. El percance fue a las 12 del mediodía del miércoles cuando el conductor identificado como Alfonso Manuel Saucedo de 52 años se desplazaba en su Chevrolet con dirección de Poniente a Oriente y al querer tomar el acceso hacia los carriles centrales perdió el control. Fue así como se salió del camino, subiéndose al camellón que divide a la lateral y se dirigió directamente hacia el desagüe, cayendo a una altura de aproximadamente 2 metros. Ante lo ocurrido, testigos acudieron a la estación Oriente de Bomberos, ubicada en la entrada a la Colonia Morelos, para solicitar el apoyo. Aproximándose a la brevedad, las unidades de emergencias en el lugar encontraron a la acompañante lesionada y tuvieron que utilizar una escalera para poder realizar el rescate y posteriormente subirla a la ambulancia de la Cruz Roja. Florida, Uribe, Anguiano y el conductor fueron trasladados a la clínica 89 del IMSS, aunque su estado de salud fue considerado como estable. Por su parte, elementos de tránsito acudieron para tomar conocimiento y solicitaron una grúa para sacar el vehículo, el cual fue trasladado a un corralón y el caso fue turnado al Ministerio Público por los daños ocasionados a la vía pública, informó para Enlace 13, Estefanía González.